Porque el popular actor estadounidense Bob Raynor ¿Sabes cuál es? El del bigote Ese mismo Oh my God De 79 años fue duramente criticado por unas controvertidas declaraciones Realizadas recientemente en un programa de televisión británico Sobre Charlie Chin Gran amigo de Martin Chin Padre del actor Raynor Habló sobre la enfermedad que admitió recientemente la estrella Dijo, su padre es un hombre muy muy decente Y un amigo muy muy querido para mí Me siento muy afectado por él Dijo Raynor Y añadió Pero por Charlie Por él No siento nada Estás recibiendo lo que merece Si te comportas como él Si te comportas mal Siempre te atrapan Charlie se merece todo esto Charlie se portó muy muy mal Las redes sociales estallaron en este polémico comentario Del legendario intérprete de Hollywood El reino pasó hace tiempo por una situación muy similar Los rumores le hacían portador del virus VIH Una información que desvirtió El que menos tendría que hablar entonces Y que cayó en el olvido Wow, que fuerte Que triste Porque uno no le puede desear el mal a nadie Y si sabemos que Charlie la verdad nunca ha sido Santo de devoción de mucha gente Y que ha estado en muchos problemas Que es un promiscuo y todo, etc, etc Pero de ahí a decir que se lo merece no Y aparte que estamos hablando de una enfermedad Que afortunadamente al momento, al día de hoy Este, afortunadamente las personas no mueren por eso Inclusive, este, hay Ya está realmente la cura para el SIDA Lo que pasa es que ustedes saben perfectamente Todos sabemos perfectamente Que el gobierno no me me entrega Exactamente Es así Es así Pero bueno Es una enfermedad como cualquier otra Y que afortunadamente Este, al día de hoy Las personas que tienen el virus del VIH Pueden seguir una vida normal Temi Moore ha decidido No volverse a casar Ya aprendió ¿Y eso por qué? Bueno, imagínate tú Ella no quiere casarse No quiere ni la idea de casarse Solo quiere tener amantes La actriz confesó, amigos Que tras tres bodas Cuyos divorcios se dieron En el mismo motivo O sea, infidelidad De esto me estoy enterando Fue infidelidad lo que hizo Aston Kutcher Por supuesto, con Mila Kunis ¿Con Mila? Sí, creo que No Sí Qué triste Lo que empieza mal terminado Yo no acuerdo de eso No sé si fue con Mila Pero fue con una jovencita Sí, no, no, no me acuerdo Pero van a salir una frustrada la pobre Prefiere no volver a casarse Demi está saliendo Desde el 2013 con Sean Friday Ay, mira Sean Sean Viernes, ¿eh? Aunque ha sido vista con otro joven galán recientemente Ella no quiere casarse Salió muy dolida Decepcionada de su último matrimonio Ella piensa que un trozo de papel Solo complica las cosas Y no es la única, José Antonio Exacto Tú también opinas igual, ¿no? Totalmente de acuerdo Hay mucha gente que piensa así Yo creo que el amor Pero ¿sabes una cosa? Ro, las cartas me están diciendo todo lo contrario No Pero esas cartas, ¿cómo hablan? Las cartas me están diciendo todo lo contrario Que José se casa No, José sí se va a casar Uy, papá Y yo voy a tener que ser Nosotros dos Acá lo tienen que confirmar Que vamos a ser la madrina y el partido de la sabora Sí, sí, porque tú Hiciste, o sea Hablaste de esa unión Antes de que sucediera Un año antes ¿Quién me iba a decir a mí? Y te dijo el amor Y yo dije Este está loco Este es el hilo, está loco ¿Cómo lo va a hacer? Esperar año y medio Para encontrar el amor Y llegó Al año y medio Y llegó de importación Uy, papá Y todo sería en el momento perfecto Pero de mi amor Yo te voy a decir una cosa No se va a casar Bueno, este año ya nos quedan días Ni el próximo año Ni el próximo año O sea, no estoy viendo que se vaya a casar En estos dos próximos años que vienen Pero sí le sale casamiento Con una persona de mucho Pero mucho poder Y le va a convenir casarse con esa persona Porque realmente es una persona De mucho poder Y uno que se pasa sin amor Por amor Y ahí sí va a querer tener Los papeles, lógicamente Porque hay mucho de por medio Pero va a ser amor Que es lo más importante Eso es bueno Eso es muy bueno saberlo ¿Qué más tienes? Bueno, esto se lo voy a preguntar a Cristian No ahora Sino en la próxima En la tercera edición de la chismoteca Pero doy un adelanto Según rumores Ya sabemos Que Paulina Rubio está embarazada Ella misma lo confirmó Pero ahora hay rumores ¿Qué? De que Thalía También está embarazada Sí, sí, ya no lo dijimos ¿Te acuerdas? Y vamos a preguntarle a Cristian Latina Más adelante Si esto es cierto O no En la tercera entrega De la chismoteca Informamos Con el estilo único El estilo de siempre